Tengo unas ganas que anuncien ya el 6 Que salga algo realmente del 6 Te veo Del 6 de cabeza Está en proceso Pero no hemos visto nada de él todavía Es que han pasado 10 años de este Ya, 11 años Ya toca Bueno, no te vas a despelear nada Porque no va a salir nada, solo salieron las letras No salieron ni el nombre Salían el de The Scrolls 6 y ya está No han dicho ni nada Entonces contempla el don de Auriel Y que ilumine tu búsqueda de serenidad en el Sancto Santorum Pero este juego, el siguiente No sé cuándo Cuando lo veremos Si la gente de Starfield son los mismos de esto Vamos a tardar bastante Bueno, llenar una vasija A ti llenar 5 ¿Dónde estoy? Sí, sí, lo estoy jugando Por eso te digo que también se me está haciendo un poco Largo jugar hoy a este Porque estoy enseñando ahora a jugar al Den Ring Y se me hace complicado este Pero al Den Ring no lo juego en directo Porque soy bastante malillo Entonces por eso no quiero dar un poco más de pena Al Den Ring se demuestra mucho que es malo Bueno, me he cargado al Godric Y ahí estoy Y tengo que ir a A la Academia, ¿no? Ya tengo la llave de la Academia y todo eso Lo que pasa es que los pavos es los que te lanzan hechizos Los dos que están en la puerta de la Academia Me han pelado esta baña de una manera Y digo, hostia No, a mí los Dark Souls la verdad que no Es que los he conseguido tan difíciles Mira, me compré Me compré Sekiro para Para PC Y no No pude con él Me superó Pero este De alguna manera lo he probado Está guapo, la verdad Y Y como tiene lo del No sé que el Dark Souls tiene lo mismo Dinámica de que puedes subir de nivel y lo que sea Como subes de nivel y aparece que haces más daño y demás Pero bueno, te he dado un pase Así que los malos son una pasada Y que te pegan de hostias Y yo no soy De eso de De hacer parries y todo eso La gente esa para mí es Es otra cosa Seguir está guapo, lo que es difícil Los juegos son estos problemas que son difíciles Son juegos que tienes que estar mucho tiempo Para acostumbrarte al modo pelea y demás Pero está guapo Pero ya te digo Yo es que me Me cansé O sea A mí es un juego que me obligue a gastar tanto tiempo Para Para coger el tema de combates y demás Ya se me hace largo Por ejemplo, los RPGs Como te están explicando Ahora no sé qué Ahora lo otro Ahora lo otro Normalmente Los juegos así De RPGs que te explican temas también Por el Tales of Arise, por ejemplo Hay cosas que te explican Y dices No me expliques tanto Yo quiero jugar y pasármelo y punto No voy a estar aquí todavía aprendiendo cosas No, algo es encima No, no tengo play Yo juego en En PC Uy no, que estás de invocación de ella En PC, rara ed ya Porque ya Se va quedando antiguo Y tampoco lo de esto Y en Xbox Y en Switch Porque en PC También no sé ¿Cuándo saca? Pero no hay invocación esta Cuando saca en PC Quizás ¿No? Estoy en Xbox yo Ya, bueno No sabes todavía Lo que te pierdes ¿Tú tienes Xbox? ¿Tú tienes Xbox? Pero en Switch Me ha estado guapo Pero hay otros juegos No, no Todavía no Pero supongo que saldrá ¿No? Ha salido el Xbox World 3 Ese sí que me gustaría Pero no es que hay tanta cosa Hay tanta cosa Que no te da tiempo Ahora en marzo Tenemos este Tenemos el Elden Ring Bueno ha salido hace poco Quiero decirte Me acabo de pasar El Arceus De alguna manera Ah, sale el Kirby Sale el Tunic Que no sé si lo has visto Ese sí que sale en PC Que es rollo Zelda No sé si te gusta Zelda Pero es del zorrillo ese Y está muy guapo Sale la semana que viene Es que se quedan antiguos Tío Yo tengo una 1080 Y A lo mejor Bien Pero No sé Se van quedando De fase a ellos Ya Y Y lo que valen Llamar las gráficas Como están ahora No sé qué raro Claro es que Cada vez que Exige todo más Pero Bueno Mientras puedes ir jugando A juegos A mí la verdad Es que no me Pues de alguna manera Me gusta Me gusta más jugar En consola Que en PC Porque en la consola Te aseguras Que todos los juegos Que van a salir Están bien Aunque hoy en día Ya sabemos Las revisiones de consolas Que sacan La PS4 Pro La One X Y aquí Estas consolas Por ejemplo Las de generación La Play 5 Y la Series X Si Es que es eso Compras y juegas Y está ahí No tienes que complicarte De problemas Todos juegan igual Todos los que están Jugando en la consola Jugando a las mismas condiciones Pero quiero decirte Que por ejemplo Esta generación actual Con los problemas Que están habiendo Con los chips Y demás La Crisis que nos vamos A meter ahora mismo Con el rollo este De De La guerra Y todo esto Y demás Estas consolas Las pobres Yo creo que La revisión Va a ser más Fructífera Que Pero los gráficos Pero los gráficos Es que es una cosa Que dices Tampoco se nota Tanto Tío Elden Ring Está guapo Pero tampoco Es que se ha Está bien Trabajado Es como Por aquí he venido Ya Tío Que mierda es esta Me estoy perdiendo Pero bien Hostia Me he perdido Pero bien Y aquí Porque no hay flechas El Odyssey El Odyssey Es el de El de Grecia ¿No? Mira Lo tengo ahí Precintado Porque lo encontré A 20 euros Había el pack Del Odyssey Y del Origins El Origins Me lo pasé Lo tengo en digital Lo quería Lo tenía En físico Pero había El Odyssey En los dos puntos Por 30 Pero me parece Que era una versión Malilla Y digo No Los dos juntos En una caja Simple no Y cogí El Odyssey Y el Odyssey No lo he jugado Hombre Claro Estos juegos Se tienen que notar Supongo que El Valhalla También lo notará Si lo pones En PC En PC Se ve mucho mejor Que en Play 5 Y en Series Pero Yo lo he jugado En Series X El Valhalla Y es un Un pepino Que PC Claro Un PC Ultra Tiene que ser La hostia Pero No sé Es que es eso Hay juegos Y dices Es como este A ver Tú te pones Este juego Y dices Joder Que juego Más antiguo Pero hay juegos Antiguos Como este Que te pones A jugarlos Y al tener Esa magia Que tienen Vale Del Saber Del Olvidado Vale Debo ir al Del Saber Y me voy a pasar Esto Si Yo tengo juegos Que me gustan Mucho Por ejemplo Te pongo No sé Si es Joder De Zelda Yo me pongo Ahora mismo El Ocarina Of Time Que para mi Es uno De los buenos No podría No podría Jugarlo Más que nada Con la versión Del Nintendo 64 Yo me pongo Por ejemplo El juego Del Nintendo 64 El Mario 64 Lo jugaba Deberías 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 El dato Zelda Zelda Es un juego De esos Que hablamos De gráficos Que A no ser No es un Portento Pero Nintendo Tiene ese toque Cuando quiere Hacer un juego Que da igual La consola Que lo esté Sacando Porque Sabemos Que es una Una Wii U Una GameCube Un poquillo Más acelerada Y ya está Shadow Colossus No lo ha jugado Tampoco Ya digo Yo de Play Hay un gigante Ahí De Play No ha jugado Nada Shadow Colossus No sé si Ya salió En PC De aventura Si en De Play No ha jugado Ninguno A ver Lo más parecido Si Este me va a petar No me gustan Emoladores Es que Como he tenido Tanto Problema Cuando le metes Cosas a los Ordenadores Y demás Y siempre Tengo el pánico De meter Alguna cosa Y Hablado de una Tengo el pánico De meter En un emulador Y que me crashe O algo El juego Hostia No os he dicho nada Gracias a Denia Y gracias a Leia Por seguirme No había estado Mirando la pantallita Ahí de los De los seguidores Necesito Los juegos De una Pues eso Soy A ver Por ejemplo Me gustaría De Nintendo Switch Que sacaran El WinWake El HD Para mi El mejor Zelda Yo soy de Brezo De Wild Pero no ha salido Todavía Tío Y Podría jugarlo En el emulador Pero me da Oye Serana Viene conmigo O que Oye Esta tiene Viene Hostia Si, si Me ha pegado Una Y una pregunta ¿Y cómo pasó Por ahí? Ni si Alguien me dice Cómo pasó Por ahí Porque este Tien me va a dar Otra Y me manda Vale Ponemos Con otra Cosa Ah Apareces Muy bien No tengo Magia A ver Perdona ¿Cómo que no Tengo Magia? Si Lo hemos llevado Haciendo Todos los juegos Como no Tengo Magia No tengo Magia Me dice Y tengo La barra Entera Está flipando ¿No? No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado El conjuro Te consume Más que lo que tienes Si lo he hecho Lo he hecho Muchas veces Una cosa Es cuando No podía Hacerlo Por ejemplo Al colegio Invernalia Que no tenía Suficiente Magia Pero ya Es que ya Eso lo hemos Pasado Por lo menos Más que el tío Van dando Para arriba Que se quede Ya dándole Vale Se han quedado Haciendo Sabidos A mi ya Me sirve Yo voy a poner La restauración Y a correr Es raro ¿No? Vale Esto es porque Soy vampiro Y estoy A la luz Del sol La magia La tengo A 120 Pero es que No sé Cuanto tengo La magia Y el aguante A 80 No lo tengo Ni de coña Pero es que La salud La tengo A 240 Y la salud Normalmente La tengo A 300 Esto es por Ser vampiro El vampirismo Este me está Me está Matando A mi Y yo voy a hacer Otra vez ¿Vosotros lo sabéis? Yo voy a hacer Otra vez Lo de la gema Negra Y hacer el ritual Otra vez Para curarme El vampirismo No hay una poción O algo Que me tome Y me olvide Del vampirismo Del demonio ¿Qué veis? No recupero Nada de aguante Pues tenía que ir a Mira, te digo Más o menos A ver si me acuerdo Yo también Que hace dos semanas Que me curé Y ahora Tengo que volver a curarme Estoy por aquí Curioso No Marclass no es Creo que Era Aquí En soledad Soledades En mortal Bueno Una de estas tres Es Hay un pavo Que me curaba En un círculo Tenía que ir a la noche Con una gema negra Con una alma Atrapada Y tenía que curarme Que es donde dije Que me quedo Como bugueado Estuve como tres días Peleándome Para que el tío Me curara Haciendo Paso de Que pase el tiempo Rápido ¿Sabes? Y al final Me curó Pero wow Que al iniciar Transmisión De Serana Al momento Y volvió otra vez A pasarme lo mismo Y digo No me jodas No sé Si me volveré A curar Igual otra vez ¿Sabes? Lo más gracioso Es que te dice El Horkan El padre De Serana El vampirote Este ¿Quieres ser vampiro? No, no quiero ser vampiro Sales de allí Y eres vampiro Y dices Pero a ver Que tontería Dicho que no quería Ser vampiro Pero ahora Hasta que me pasen Las cosas De los vampiros Ya no quiero Dejar de ser vampiro Porque Total Si me van a volver A transformar Prefiro Seguir para adelante ¿No? Bueno Esta es la del saber Espérate Este Resolución No No me marees Tío De verdad Uff ¿Dónde estamos? Sima negra Ahorita el saber Me estoy mareando ¿Queréis dejar de embarcarme Las flechas? Yo creo que voy al mismo sitio Todo el rato ¿No? ¿Este no lo da El gigante? Es decir Una es la entrada Y otra es la salida No recuerdo No recuerdo Que esto fuera tan liante De verdad Vale Saber Resolución Olvidado Olvidado Esta No recuerdo Olvidado X Olvidado Acaba ya de Spalmers allí No, ese es otro sitio, ¿no? No sé por qué complica tanto esto Vale, ¿equipa dónde? Ah, es que mira, 240 ¿Te quitaste 60 de vida? No es la vida que te quite ya Es el tema aguante Que el aguante, si te das cuenta, no me recupera en nada en ningún momento Tengo que aguante porque mi magia de restauración Me hace aumentar el aguante Si no, no tendría nada de aguante Pego un golpe y me quedo vendido ya de frente a los enemigos Vale Esos caballos, Falmer ¿De aquí qué es? Y ahora son las 12 Van a ser las 12 Voy a hacer un ratito más Y lo dejaré por ahora por el momento No sé si a la tarde Más tarde me pondré con Skyrim O me pondré con otro juego Tengo el... El Triangle Strategy de Switch que ha salido ahora Que es como el Octopath Traveler, un RPG Hostia, hostia, hostia Hostia, 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 hostia Y quiero jugarlo, pero ese lo jugaré No lo juego en directo porque... ¿Aquí dónde voy? Es un juego de hablar mucho Mucho diálogo Y... Sería pesadete La verdad Tío, aquí no sé qué hacer ¿De dónde eres tú, Deniak? Dale, dale, dale De Argentina Mira, ¿y qué hora son allí? Y serán las... Temprano, ¿no, tío? A las 6 de la mañana O sea, las 8 O sea, las 8 Estás desayunando recién No, no te da el café ¿Y a qué vas a jugar hoy? ¿Y a qué estás jugando actualmente tú? Uff Ya estoy en el miedo de los palmer estos, tío Muy bien Muy bien Muy bien Uff, el Fortnite Está difícil el Fortnite, ¿no? No le veo al Fortnite No he jugado, pero no El Odyssey, ¿cómo lo llevas? Es el de las 6 que me falta, ¿eh? Me he pasado, ya te digo, el Origins El Valhalla Y el Odyssey me lo salté, pero lo tengo ahí por empezar Hombre Pues el Fortnite no es un juego para Es un juego complicadete, ¿eh? Imaginaos que tienes que tener la Agilidad de ir cambiando cosas ¿Qué lo juegáis en PC? Aunque O ella juega en PS4 Uff, eso ha sonado Uff, eso lo están cargando, espérate Aquí mejor ser espectador Es que el Fortnite, tío Se han cargado al Troll, tío El Fortnite también El tema de construcción Y me hace complicadete, ¿eh? Yo creo que habré jugado a lo mejor Cinco partidas a Fortnite solo, ¿eh? La vida Un poco Soy más del tipo de juegos Battlefield O El Odyssey hace mucho tiempo que no toco uno Pues soy más del tipo de juegos El Battlefield Me llamaba más la atención Pero probé la beta y no me... ¡Hostia! ¡Talbado de que me quede! No hice nada Porque nadar en este juego Va un poquillo reburín Eh... ¿Dónde se lo vio? Sí Es que el Battlefield A ver ¿Cuál fue el último? El One no es el último El de la Segunda Guerra Mundial Antes de este El de 2042 ¿Cuál fue el último? Lo tengo en PC Los dos últimos los tengo en PC Son juegazos, tío Pero... Este, por ejemplo El 5 El... El 2042 Me estresaba, tío Tanta cosa en pantalla Tanto de esto Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? Sí Ahí como no tengas una squad Un grupo de gente con que jugarlo Te puedes volver loquísimo Te vuelve a volver muy loco Muy bien, me convenció No me lo compré Ahora estoy por la vez que está más barato Pero no me lo compré O sea, encima salía junto Aquí salía Tengo el Game Pass yo Y salía el Forza 5 Y el... Y el Halo Y el Halo he jugado mucho más Mucho de los jugadores Y... Y son juegazos El 5 y el 1 Son juegazos, pero... Eh... Guapísimos No digo que el 2042 no sea guapo Es guapo, pero... Es tan diferente Y Battlefield yo creo que está muy tocada ya Y que lo lanzan en meses muy malo No puede sacar un... A ver... Lo retrasen Luego lo sacan en meses Que se... Que compiten entre ellos mismos Eh... ¿Cuál fue? ¿El Battlefield 1? Battlefield 1 creo que fue Battlefield 1 lo sacaron al mismo tiempo que Titanfall 2 No puede sacar dos juegos Al mismo tiempo Iguales Titanfall es un jodazo ¿Lo ha jugado Titanfall? No sé, les falla el marketing a esta gente Pero vamos que las opciones se les van acabando ya Que... Llevan tres... Tres tropiezos ya Un abrazo, tío Muchas gracias Espero verte por aquí pronto Y a ver si nos jugamos a alguna partida Alguna cosa Estamos en una partida multi o algo Menos a Fortnite Que sabes que no Nos vemos Muchas gracias, tío Que vaya bien el día Yo estoy siguiendo recto Y no sé dónde voy No sé dónde voy Eso sí, tío Vamos a hacer una cosilla En el último Tengo ganas, la verdad De jugar De este mundo en multi Vamos, juego Y pesa los Spider Esto Yo creo que esto El camino de las lágrimas Aquellas que he empezado No tiene ni Ni que haber Vamos a ver si se va a caer El pobre se va a caer El arqueo tiene menos puntería El arqueo tiene menos puntería Yo que te Que me he controlado La vida que tenía Y por ahí me va a matar Me va a matar ¡Mátalo! ¡Hostia! El destino me ha salvado El destino me ha salvado Se ha caído Menos mal Ha hecho un gol Un mal tío ¡Salud! ¿Quién es? Tío Sí, yo también Eso es de Star Wars Hay un mal presentimiento Las trampas Estos palmes Tanto en base Saranas Puede aumentar la vida Tío Puede aumentar la vida Tío ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, ángulo? ¿Sos mentirosos, hombre? Carga, carga Carga Ya Mierda ¿Dónde me he quedado ¿Dónde me he quedado? Pero imposible, ¿no? Pero imposible Pero imposible No puedo correr No puedo correr No puedo correr No tengo aguante Bueno Me ha ayudado Me ha ayudado ¿Deseas honrar los mantras de Aurel Y llenar tu recipiente con su luz? Ajá Que las bendiciones de Aurel Te protejan en tu ascenso hacia el Santa Santorum Y la iluminación definitiva Me falta una Pero, ¿cuál es? El brillo de Aurel No Por aquí, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale Me sigue para allí Es un buen camino Para aquí, ¿eh? Para mí no cabras Nos vamos a dar un toño Es que me dice que para allí No me ha quedado Otro ya no aguantamos Pero ese es para atrás De los Falmer, ¿no? Claro Claro, he hecho todo esto No para mundo Si me había olvidado Estoy más cerca, ¿no? Tengo enemigos cerca Concretamente ese de allí abajo Pero no puedo hacer nada Pero no puedo hacer nada Joder, qué cagada, tío Porque ese de allí abajo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Esa me sale para atrás Ahora tenemos que salir Con la esperanza de que los malos No estén aquí De momento no sale ningún punto rojo Vamos a hacer viaje rápido Aquí Y con la esperanza de salir algo más cerca De donde tenemos que ir a eso A ver si nos dan el arquito Y cuando nos den el arquito Lo dejamos por hoy Cerca de 3 horitas ya Luego a la tarde haremos otra cosilla A lo mejor Ya digo es que a lo mejor me pongo el tren en la estrategia Bueno, vamos Falmer Vamos a grabar por el camino correcto 6 enemigos, el camino correcto Adiós No me voy a meter en la cueva Porque el mapa no me lo dice No, ala, está aquí Te doy la bienvenida A la hermosa Entonces contempla el don de Uriel Y que apresure tus viajes hacia el Sancta Sanctorum Veo, ¿me abre? Pero no se no se me cae ¿No? Peña, ¿me habré de otro lado? ¿Ya qué? Vale Es cuando me sale la flecha en otro lado también Aquí no hay salida Vale, hemos vuelto al templo este que hemos visto hace un ratito Si pongáis, será el ritual Sabéis que no va a haber ritual sin pelea Vamos a pelear Dijo el tío, el hermano de él, me parece Al arco este No recuerdo esto, la verdad Este debe de ser el encantador prima de escribir No recuerdo esto, la verdad Están helados Me pone curadas todas las enfermedades Vamos a probarlo, ¿vale? Poderes No me ha curado las enfermedades Porque tengo visión de vampiros Siguiente de vampiros Siguiente de vampiros No, no me ha curado nada El vampirismo es una enfermedad Aquí se va a levantar algo ya ¿Cómo se descongele esto? Me salen todos estos enemigos Si levanten los esqueletos Entonces estamos arregladísimos ¿De aquí qué? Nada, ¿no? ¿Ves? Enfréntate Déjale algo Ha sido tu virtud El rey de la noche No 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 Modo termópilas Nada, se rompen un golpe Me ha asustado un poquillo Tiene un golpe Si les doy Hostia ¡No! Andres ¡Muy! Programa Una demostración impresionante, pero no ha servido de nada. ¡No habéis demorado más que vuestra muerte! Cuidado, está derrumbando el pecho. ¡No se ha quedado! ¡No lo ha salvado, eh! ¡No hay rayitos! ¡Ya viene el pavo! ¡No! ¡Aquí se ha flipado, ¿no? ¡No! 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 ¡Muerto! ¡Me he equivocado, me he equivocado! Puedo ver si era frío Voy a poner eso Abundante Grasa Esencia de frío No me deja curarme Bueno Vamos, podemos hacerlo Sé que podemos Está en mejores situaciones No me deja curarme Está en el balcón Basta, Virzur Entréganos el arco ¿Cómo te atreves? Yo era el archicoadjutor de Aurel, muchacha Un dios me escuchaba Hasta que los traicionados te corrompieron Sí, sí, ya conocemos esa triste historia Gellabor y los suyos Se dejan manipular con facilidad Mírame a los ojos, Serana Dime tú lo que soy Eres Eres, eres vampiro Pero Aurel debería haberte protegido Aurel me dio la espalda En cuanto me infectó uno de mis propios iniciados Juré que me vengaría a toda costa ¿Quieres vengarte de un dios? ¿Puede que Aurel estuviera fuera de mi alcance? Pero su influencia en este mundo no Tan solo necesitaba la sangre de un vampiro Y su propia arma El arco de Aurel La sangre de un vampiro El arco de Aurel Fuiste... Fuiste tú ¿Tú creaste la profecía? Una profecía A la que le faltaba un único ingrediente final La sangre de un vampiro puro La sangre de una hija de Puerto Gélido ¿Has esperado todo este tiempo A que apareciera alguien con mi sangre? Pues lo siento por ti Pero pretendo quedármela Veamos si tu sangre tiene algún poder ¡Hostia! 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 Ya se llevo ¡Dame que ya le da! ¡Hostia! ¡No te levantas! ¡Hostia! ¡No te levantas! ¡Hola! ¡Tremenda potra! Ya avanzamos Le damos a la escanilla A la conversación No vamos a repetir todo Si el único corre ¿Veis? ¿Pasa esto? No sé por qué Parece raro, ¿verdad? Esto no... Aquí llevo demasiadas cosas Y no he cogido nada No me va No me va No van ni los controles Tío ¿Qué le pasa al juego? Es decir, el menú De... El menú de magia mapito Ese no me va Entreganos el arco ¿Cómo te atreves? Yo era el archicuadjutor De Aurel, muchacha Un dios me escuchaba Hasta que los traicionados Te corrompieron Sí, sí Ya conocemos Esa triste historia No, aquí no me dejaba curarme Será por eso Pero que llevo más cosas De la cuenta No tiene sentido Y me recorta algo la pantalla ¿No se puede avanzar las conversaciones? ¿No se puede avanzar las conversaciones? La sangre de un vampiro Y su propia arma El arco de Aurel La sangre de un vampiro El arco de Aurel ¿Fueste? ¿Fueste tú? ¿Tú creaste la profecía? Una profecía A la que le faltaba Un único ingrediente final La sangre de un vampiro puro La sangre de una hija De puerto gélido ¿Has esperado Todo este tiempo A que apareciera alguien Con mi sangre? Pues lo siento por ti Pero pretendo quedármela Veamos si tu sangre Tiene algún poder Esa verdad no va No me iba al menú ¿Ves que no llevo más peso? ¿Ves? 3,91 3,95 Se te queda Es increíble La sangre de un vampiro El arco de Aurel Fue este Fue este Me está dando algo Una profecía A la que le faltaba Un único ingrediente final La sangre de un vampiro puro La sangre de una hija De puerto gélido ¿Has esperado Todo este tiempo A que apareciera Alguien con mi sangre? Pues lo siento por ti Pero pretendo quedármela Veamos si tu sangre Tiene algún poder Voy a mantener Muy Muy alejado del pavo Vale No lo puedo hacer No lo hago esto Se quita mucho Quita mucho Pero ¿Por qué quita tanto El pavo? Tengo que hacer ¿Cómo se llama? La magia esta Que te protege ¿O sabes qué? Que me hago La sangre de un vampiro puro La sangre de una hija De puerto gélido Ahora grabo aquí Voy a estar repitiendo Todo esto Todo el rato Está de pesado Ahí Grabamos Y ya tenemos que hacer Esta tontería Todo el rato Conjuración Vamos a ver Sin magia Veis 180 Ahora sí que está recuperado No está en los 120 de antes Vamos a Magia Vamos a invocar Si le invoca Un Un atronach De De escarcha Nosotros le llamo Y le vaya dando fuego Todo el rato Unjudul Tengo algo de... Es que lo que hace él no es propiamente frío, es navallo. Custodia esa ya, custodia. Se ha cargado a Atronach. ¡Dale! Yo no sé por qué hay la estúpida razón. A veces que le das al puto y al gatillo y no hace la magia. No sé qué demonios le pasa, tío, de verdad. Qué asco. No puedo seguir una enemiga, no me da igual que tanto. No puedo seguir. Estoy muerto otra vez. Es que no hay forma viable de matar a este pavo. Y se recupera. Es que se recupera el pavo encima. No. Increíble. No puedo seguir. No puedo seguir. No puedo seguir. No puedo seguir. Está perfecto. Y de breve manos. No puedo seguir. Atuendo. Ya está, no puedo correr Ya está, haciendo el tonto 3.95 Ah, claro ¿Cómo puede ser que no pueda correr ahora? ¿Lo libero? ¿Lo espesa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se invoca y hasta la magia no se invoca ¿Ya será, Ana? ¿Se ha muerto? Espere, hombre, ya Paseo Mejor que lo que tengo, ¿eh? Hostia, esto lo hubiera repuesto Ah, claro Oh, qué estúpido, tío Lo estaba comprando pues lo que tenía puesto que tenía lo de magia Así que ya está hecho La restauración de esta ermita significa que Virzur debe de estar muerto y los traicionados ya no ejercen control sobre él ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Un vampiro? Ya veo Eso explicaría muchas cosas En mi fuero interno me complace que los traicionados no fueran los responsables de lo sucedido Porque eso significa que aún cabe la esperanza de que algún día no renuncien a su odio y aprendan a creer en Aurel otra vez Hacía mucho que no me sentía así Y ya iba siendo hora Os doy las gracias Lo habéis arriesgado todo para conseguir el arco de Aurel y a cambio habéis restaurado la capilla No imagino un Adalid que merezca empuñarlo más que tú Si quieres saber más sobre el arco o si necesitas flechas bendecidas por el sol estoy en disposición de ayudarte No tienes más que pedirlo Me alegra volver a hablar contigo Tocando el cielo completado Juicio fraternal No brilla tanto como esperaba Aún así es hermoso Tanto tú como yo lo sabemos Es hora de plantar cara a mi padre Si no lo hacemos nos perseguirá durante el resto de nuestras vidas He estado pensando sobre esto durante mucho tiempo No es fácil Pero no creo que tengamos... Ya dale caña No, esto debe acabar aquí y ahora Si volvemos al castillo y echamos la puerta abajo sus amigos caerán sobre nosotros Mejor vayamos a enseñarle a Irran lo que tenemos Apuesto que nos cederá un par de espadas Vale Pues lo vamos a dejar Aquí en esta parte Ya tenemos el arco y tenemos que ir a ver a la guardia del alba Vale De punta a punta de mapa Pero en la otra punta están los vampiros Porque eran el padre de Serana Y bueno Pues aquí Lo dejamos En el siguiente Hablaremos y haremos frente Al final al vampiro No sé si será esta tarde Será mañana Pero vamos Que este fin de semana Los vampiros ya no pasan Tienen que acabar con ellos Así que Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este directo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!